En unos meses, el Ayuntamiento anuncia cambios en la zona azul de Albacete. Con casi toda probabilidad avanzan, va a desaparecer de la zona del Paseo de la Cuba y Estación, una reestructuración que implica también nuevas formas de pago, concretamente cinco nuevas aplicaciones móviles. Mobility, Pango, Parking Libre, Presto Parking y Telepark, y el usuario podrá elegir cuál de las seis aplicaciones disponibles quiere utilizar para hacer el pago. Esto facilita que los usuarios puedan elegir cuál usar y también facilita que personas que vengan de otras ciudades y ya tengan instaladas una app no tengan que instalarse la nueva, sino que puedan utilizar la que usen en su ciudad habitual. Se van a adquirir 72 nuevos parquímetros con más posibilidades para los ciudadanos, como el pago con tarjeta de crédito, la anulación electrónica, códigos QR y un monedero virtual. Se podrá parar el estacionamiento y el dinero que no se haya gastado quedará acumulado a esa matrícula que se había introducido y en el próximo estacionamiento se podrá utilizar. También trabajamos en que estos parquímetros puedan dar el servicio de tarjeta ciudadana o tarjeta monedero y que se puedan hacer otras recargas de otros servicios, como puede ser el servicio de autobuses urbano. Además, anuncian la instalación de dos nuevos puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos que se pondrán en marcha en unos seis meses en el aparcamiento de la estación de autobuses. Medidas aprobadas ayer tarde en la Junta de Misalva con un presupuesto de 2,6 millones de euros hasta 2020.